Una recompensa de hasta 50 millones de pesos ofrecen las autoridades en el Departamento del Cesar a quien dé información sobre el paradero del ganadero y empresario Javier García Maya, desaparecido desde el pasado viernes 28 de octubre. La decisión fue tomada luego de un Consejo Extraordinario de Seguridad liderado por el gobernador encargado del Cesar, Andrés Mesa, en conjunto con la Alcaldía de Valledupar, la Policía Nacional y el Ejército Nacional. Se estableció el pago de los 50 millones de pesos por información que conduzca a dar con el paradero del ganadero y empresario Javier García Maya. Nos encontramos finalizando el Consejo de Seguridad Extraordinario con el acompañamiento de la Alcaldía de Valledupar, el señor alcalde encargado, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, todas las entidades con competencia y el tema, donde pudimos analizar los hechos ocurridos el día de ayer con el doctor Javier García, ganadero y comerciante, muy conocido por todos en la ciudad de Valledupar. Hasta el momento no se cuenta con información de los hechos y la situación presentada. Solo se identificó el vehículo vía Altupe, municipio de San Diego. Hemos tomado diferentes decisiones. Ya el Ejército Nacional, con el Batallón de Alta Montaña, está recogiendo evidencias. La SIGIN, SIPOL, CTI y el GAULA están trabajando en el caso. Hoy llega un equipo especializado del GAULA desde la ciudad de Bogotá para apoyarnos en este importante caso. Y todos, principalmente, Alcaldía y Gobernación del Cesar, hemos dispuesto 50 millones de pesos de recompensa para que nos den información sobre el paradero de Javier García. Es muy importante que la comunidad vallenata cesarense nos apoye con la información para dar con este paradero y con cualquier hecho delictivo que se presente en el Departamento del Cesar. Mandamos un parte de tranquilidad. Estamos trabajando, estamos aportando todas las herramientas con las instituciones con competencia en el tema. Y estamos seguros que en los próximos días daremos un parte positivo de dicha situación. Tu médico amigo, programa basado en atención primaria en salud que busca prevenir el riesgo de enfermarse, ser atendido desde la comodidad de su casa por un profesional de la salud. Tu médico amigo te previene enfermedades, vigila tu entorno para disminuir riesgos, protege tu estado emocional, supervisa tu productividad. Inscríbete, teléfono fijo 580-8297, celular 304-270-7416, dirección, diagonal 16, número 1510, Centro Comercial, Vallecentro, local 25. Tu médico amigo.